5 ejercicios de técnica para guitarristas principiantes. ¡Vamos a por ello! Muy buenas peña, ¿cómo estáis? Aquí Torepas en un nuevo vídeo, aquí para todos vosotros. ¡Sí señor! ¿Qué tal el cuerpo, la vida, la mente? Espero que estéis fenomenal. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de técnica de guitarra. ¡Sí señor! Eso que nos gusta tanto aquí a los shredders, ¿no? Que os dejo por aquí la lista de reproducción de esta serie que estamos haciendo de técnica de guitarra, ¿vale? Que hemos hecho técnica avanzada, técnica de púa... Bueno, tenéis un montón de información, así que cuando termine este vídeo, échale un vistazo a eso de ahí, para que sigas complementando tu información. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de técnicas fáciles para guitarra. Las primeras técnicas que tiene que aprender un guitarrista. Y sobre todo, que tiene que dominar para poder pasar a las siguientes. Porque ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que si no te sabes las fáciles, luego las difíciles, las quieres hacer y de repente empiezan las frustraciones porque no te salen. Así que vamos a ir de manera escalonada, ¿vale? Así que vamos a aprender las fáciles y luego ya aprenderemos las difíciles. Ya sabéis que os voy a enseñar 5 técnicas súper interesantes y la que más me gusta es la última. Así que quédate hasta el final del vídeo y vamos a por ello. ¡Venga! Bueno, la técnica número 1. ¿Cuál es la técnica número 1 que todo guitarrista debería saber? Pues el bending. Sí, señor. ¿Qué es un bending? Es una manera de coger una nota, ¿vale? Y pasar a la siguiente de la escala. Existen bendings de medio tono, de un tono, de tono y medio. Hay un montón de posibilidades que ya te digo. Esto deberíamos ver en qué parte de la escala estamos y qué se puede hacer y qué no. Pero yo os voy a enseñar ahora un ejercicio súper interesante para que podáis practicar los bendings. Y os voy a enseñar así un poquito rápidamente cómo se puede hacer un bending. Así que vamos a bajar un poco la cámara para que me veáis bien. Bueno, vamos con los bendings. El bending normalmente se hace con el dedo 3, ¿vale? Y se ayuda del dedo 2 y entonces coges cualquier cuerda. Normalmente se utilizan por la primera, segunda y tercera, ¿vale? Y se sube la nota. ¿Ok? Si por ejemplo aquí estamos en re menor. Lo que hacemos va a ser hacer un bending aquí en el traste 12 de la tercera cuerda y... Existen multitud de bendings, ¿no? Bendings con dos cuerdas, ¿no? Los bendings estos que hacemos a contra. Bendings de medio tono. Blues y bend. ¿Vale? Esto ya sabéis, lo hablamos muchísimo en los cursos de guitarra de Itorepas Guitar. Que tenéis abajo el link en la descripción. Y el ejercicio que vamos a hacer va a ser un bending aquí en el traste 12. Luego vamos a hacer otro bending aquí en el traste 13 de la segunda cuerda. Y otro bending en el traste 13 de la primera cuerda. Fíjate. ¿Ok? Y ahí arriba un vibrato y queda que te cagas, ¿eh? Vale. Tenemos que entender que igual te duelen los dedos y todo eso, pero no pasa nada. A base de practicar todo se consigue. Ejercicios infinitos. Hay un montón de solos. Os dejo por aquí toda la lista de reproducción que tenemos con solos de guitarra en Itorepas Guitar para que le eches un vistazo. Ahora sí, vamos a por la técnica número 2. Bueno, vamos con la técnica número 2. Una técnica súper interesante. Por cierto, si quieres las tablaturas, ya sabéis, te dejo abajo el link en la descripción para que le eches un vistazo a todos estos ejercicios. Y ahora sí, vamos con el ejercicio número 2, que es el ejercicio de hammer-on. ¿Qué es un hammer-on? Normalmente, el hammer-on se puede utilizar con las cuerdas al aire o bien pulsando una cuerda. Pero básicamente con el mismo golpe de la púa, pulsamos con otro dedo de la mano izquierda, consiguiendo este tipo de cosas. ¿Vale? Me voy a bajar para que me veáis la púa también. Mira cómo le doy. Le cojo, le pego una sola nota. Y luego con el dedo meñique, pues voy aquí al traste 8, ¿no? Y se podría soltar haciendo el pull-off, ¿vale? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de hammer-on. Simplemente cojo la escala pentatónica y la pulso. ¿Vale? La pentatónica menor para abajo y luego para arriba. ¿Vale? Y así nos ahorramos un golpe de púa. ¿No es lo mismo hacer esto? ¿Qué? ¿Esto? ¿Ok? ¿Os ha molado el ejercicio número 2? Ah, por cierto, una cosa, una cosa, una cosa. Aquí. Suscríbete. Suscríbete ahí tú le puedes gritar que tienes un montón de guitarreo del bueno. Vamos ahora por la número 3. Bueno, la técnica número 3 es súper interesante. ¿Cuál es? Pues justo el movimiento contrario del hammer-on. ¿Y cuál es el pull-off? Para ello, lo que hacemos es, tenemos una nota, por ejemplo, aquí el traste 5 en la primera cuerda. Y con el dedo 1 pulsado, yo le pego a la púa y suelta el dedo con un pequeño pellizco y acabo con el sonido en el traste número 3. Entonces esto es el pull-off. Si nosotros mezclamos el hammer-on y el pull-off, queda bastante chulo, ¿no? Pero el pull-off primero hay que trabajarlo. Así que vamos a ver un poquito cómo se ve. Mismo ejercicio de la escala pentatónica, pero lo vamos a hacer ahora a la inversa. Yo le pego un golpe aquí al traste 8, pentatónica menor hacia abajo, en la, y le pego y suelto. Pero, ¿vale? Siempre tenemos que hacer un pellizco con el dedo que soltamos, ¿vale? Y si quiero subir... ¿Veis cómo suena? ¿A qué mola el pull-off, vale? Ideal para combinar hammer-ons y pull-offs. Luego, después, al final del vídeo, os haré una pequeña demostración de cómo se hacen todas estas técnicas. Así que quédate hasta el final del vídeo, majo. Bueno, ahora vamos con una técnica súper interesante. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, Aitor Epass? Es el vibrato. Sí, señor, es lo que más representativo puede ser de un guitarrista, ¿vale? Existe multitud de vibratos. Por ejemplo, el típico de BB King, ¿no? Que hacía... Espera, que me baje la distorsión. Vale, ese rollete ahí que hacía... Ese rollete tan rapidito, ¿no? Muy típico. El vibrato de Zagwile, ¿no? Hay un armónico súper chulo, ¿no? Que suele meter... Súper exagerado. A mí me gusta muchísimo el de Zagwile y es el que más suelo practicar. Pero básicamente te voy a enseñar cómo funcionan los vibratos. Bien, por ejemplo, vamos a coger aquí el A en el traste 7 de la cuarta cuerda y nosotros le pegamos a la nota normal, corriente y moliente. Pero, ¿qué pasa? Necesitas darle un movimiento porque si no se queda muy feo. Es un poco soso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que buscar un movimiento, sobre todo con el dedo 3 y ayudándote del dedo 2 para que suene ese vibrato, ¿no? Puedes hacerlo más exagerado o menos, ¿no? ¿No? Va a depender un poquito de cómo vaya el tempo de la canción. Puedes hacerla semicorcheas, puedes hacerla corcheas... Eso ya es a tu gusto. ¿Qué pasa? Que se puede utilizar este vibrato para poder acabar algún fraseo o hacer cualquier cosa. No obstante, ya sabes, al final del vídeo te enseñaré un poquito de ejercicios de cómo implemento yo todas estas técnicas. Incluso este vibrato también se puede hacer cuando haces un bending arriba del todo, fíjate. Y entonces, ¿qué pasa? El sonido. Voy a hacer este link que acabo de hacer sin vibratos. Y ya verás qué diferencia. Y ahora lo voy a hacer con vibratos. Le da mucha más personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El vibrato es una técnica que debes practicar... ¡Bien! ¡Hombre! Es una técnica súper maravillosa. Así que, dale caña. Y ahora sí, vamos a por la técnica más interesante y que más me gusta de... de guitarra para principiantes. Que es una que te va a ayudar muchísimo a moverte por aquí, por el mástil. Y va a ser algo maravilloso. Vamos a por ella. Bueno, vamos con los slides. Sí, señor. ¿Qué es un slide? Básicamente, le pego una nota... Y paso a la siguiente. Podemos terminar en vibrato, podemos hacer bending... Podemos hacer cientos de cosas. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para movernos a lo largo de todas las posiciones de las escalas pentatónicas o por donde queramos o por las escalas diatónicas o para hacer cosas frikis. Y ahora te voy a enseñar un poquito cómo se hace, ¿vale? Por ejemplo, me voy a bajar un poquito por aquí. Ya estamos. Y mira, yo voy a hacer... Voy a hacer, por ejemplo, la escala pentatónica. Pero la voy a tirar desde aquí, desde el sol. Y voy a hacer... Sol, la, si, do. Y ahí me ha enganchado un slide del traste 5 al traste 7 para cambiarme de posición de dedos, ¿no? Algo muy típico en las escalas pentatónicas buscando los boxes, ¿no? Que se dice... Lo veis, ¿no? Y entonces voy haciendo slides hacia delante. También se pueden hacer hacia atrás. Entonces, el ejercicio que puedes hacer es este. Yo estoy aquí, en el traste 3 y hago... Y ahora para atrás. Y este es un ejercicio súper interesante de slides. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a tocar un poquito con una backing track todas estas técnicas, por aquí, por la pentatónica, hasta poco me voy a complicar mucho para que las veas en acción, ¿ok? ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Bueno, ¿has visto cómo se incorporan todas estas técnicas a un solo de guitarra? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Practicar, practicar, practicar y practicar. Aquí abajo en la descripción vas a tener todas las tablaturas por si le quieres echar un vistazo, ¿vale? A todos estos ejercicios que hemos hecho. Y si quieres desarrollar todas estas técnicas bien, pásate por aquí abajo a itorepasguitar.com donde desarrollamos todo esto por medio de mentorías y cursos que te van a llevar al siguiente nivel con la guitarra. Si te ha gustado este vídeo, échate un like, suscríbete que yo lo vea, ¿vale? Activando las campanitas y puedes seguirme en Facebook y en Instagram donde soy Aitorepas. Y ya sabes, tenemos el grupo de Telegram Aitorepas Guitar. Nos vemos en el siguiente vídeo en donde Aitorepas Guitar ¡Guitarreo del bueno! ¡Chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete, primo, chico. Que gratis, no me seas bandolero, anda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!